dame dame una esputrefacción una esputrefacción tírala muy esputrefactada el tuit el tuit que tiraron que hay un chisme con ilma hay un chisme contigo talín la verdad pensaba que no hasta que llegue este programa rica soy rica para la audiencia ahora según mi cuenta de banco todavía no todavía no bueno hay un hay un tuit que en ex que está rodando porque a irma a irma la tuyeron en ex bueno alguien puso tú si tú lo tienes ahí yo lo tengo aquí léetelo porque alguien puso una vuelta que nos mandaron y queremos una pregunta en el aire a nuestra querida irma sobre una situación que nos aqueja nos sorprende y nos compre un comentario en ex twitter como usted le llame ella se llama liana stark que dígale arroba ayer rayita bajo 24 complicada ella nada más por el usuario pero si en el podcast del panda lo voy a leer como ya lo quizá lo escribió en el acento de ella en el poca del panda descubrieron que puede mandar caja con cosas de eeuu loco estos riquitos vías de las cajas la verdad es que me confieso señores ignorantes de las cajas pero cuál es lo que te has perdido a mí lo que me da pena porque tu ignorancia viene a que tú no sabías porque estamos hablando de las cajas que se mandan de eeuu que de eeuu mandan acá cajas pero como el contexto de la vaina que fue lo que pasó en el mira grabamos un episodio con viajeros en los viajeros en mochilera viajando corto y de adrenalin traveler se llaman duro guau entonces estaban hablando sobre cuando se van de viaje arman su caja y la mandan para acá el panda y yo quedamos estrupe como es putrefactados quedamos ambos nosotros dijimos que y nosotros pagando 170 de sobrepeso en el avión el avión y que tú ves que en el avión te dicen que si la maleta no cabe en ese espacio pero ahí no cabe ni un folder nada tú metes un folder y son 100 dólares y yo pasando vergüenza en el counter sacando panty en mi casa en mi casa llegan dos cajas anualmente mi prima hermana lina manda dos cajas pero dos cajones con de todo una compra completa pero tú sabes con irma me sorprende porque además de que da riqueza por un lado también da como que no viaja como pobre como que no estudia afuera porque toda esa ropa y toda esa cosa que la gente deja lo mete en la caja y la pobreza caja da tío ilegal en nueva york ilegal en nueva york progresando una cosa es que en esa casa por ejemplo en mi casa donde mi abuela está llegando caja de un tío quedado en nueva york cuando aquí no vendían por ejemplo de que el nesquid gringo tú lo comprabas fuera tú lo comprabas fuera y llegaba con el reguero de compra para que sí pero es que caja de paca también pero en mi casa lo que se hacía era que se compraban una vaina de un reguero de enlatado y comida de microondas y se mandaba un bolso entero y el barato cuéntame ella tiene razón la caja dan pobreza porque no todo tipo de caja pasa que también se mandan cubetas se mandan cabres no 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 lo que pasa es que hay unos contenedores que tú mandas con electrodomésticos lo que lo que dicen los tigres amigos tuyos que para mí está superar pero es que si tú te vas de viaje de ocho días tú haces una recoleta y lo manda todo lo que tú compraste y viene el aire con una mochila si yo no no sabía eso está duro pero lo de los tíos que mandan café que para un año eso es pobreza te cuento que lo venden en el supermercado igualito yo tengo una tía que no hicimos enemigos porque mi tía que vive en boston le mando un abrazo a mi tía que cuando tú la versión vaina usada vaina de paca como tú diciéndose uno agradece porque qué pasa que el que vive fuera entiende que todavía que estamos pasando necesidad todo el que vive fuera y todo el mundo comienza tío yo tengo primal yo no me muevo tiene una historia de su caja que le manda su caja siempre depende de la caja porque vienen tanques o caja pero hay que ver lo que ponen la lavadora no es plancha cosas que salen aquí caro pero que ya se encuentran un súper precio tú prepara tu caja de cosas buenas y yo ya me tú te economizas una chelito porque la caja cuesta como 80 dólares tomándala o algo así no se depende del tamaño entonces hay caja que vienen pintia rosa inés mira yo eso lo que pasa es que nosotros venimos con la cultura de allá afuera es mejor y más barato pero yo tengo una tía que ella mandó una caja de ropa deportiva pero ahí lo que había eran patalones de esos tígeres que juegan gol y zapatillas me da pena porque creo que para el parque con esas zapatillas y la gente la gente lo sabe donde eso rebala eso tiene clavos y una vaina también tiene que estar pendiente tener en cuenta que lo que tú estás mandando no ha sido lo loco claro y los heavy es que te mandan un grupo de vainas que ni ellos saben que son pero yo no es la timo tampoco porque cuando yo me mudé para Barcelona yo terminé de armar mi apartamento donde los chinos y todo eso vino en caja para acá yo no iba a dejar eso lo que pasa es que el concepto de la caja ya cambió se llama currier ahora ya tú puedes armar tu propia caja no y por donde yo lo mandé y por donde yo lo mandé no hay que ir la boca a ningún lado te la dejan en tu casa el currier mío me lo lleva a mi casa y aparte tienen vaina de barco yo estoy atrás de una puerta y yo pienso pedirla por ahí ya tú nos llamas un tío mira me escribe Priscila y me dice caja da pobreza total porque estoy de acuerdo con Irma pero una pobreza rica quiero armar una en Miami cuando vaya gracias para averiguar porque mi prima hermana es una experta al mando caja ah si porque hay técnica me dijeron claro mira para negocio no que si tu juntador desaparece no la junte muy bien para negocio yo lo veo bien si para negocio es decir tú tienes los kits de los muchachos de la escuela tú tienes un emprendimiento un colegio una guardería un daycare una mía tú armas tu vaina ya que te sale más barato y tú traes tu vaina para acá nítido pero profesor no me lo haga que encontré los otros días en la casa de mi abuela una lata de jamón jamón del diablo yo compré pechuga de pollo en lata y buena que era mira yo duré un año comiendo esa pechuga de pollo pechuga de pollo en lata mira no mira pero como la tuna que tu la vendes en trozos en la pechuga de pollo Luz Barreiro dime buenos días hola señores todo el que le manden una caja que no la quiera que me dejan saber que yo resuelvo ese problema es verdad que aquí venden aceite de coco y todo lo que ustedes quieran decir pero se lo están mandando dado el aceite de coco es bastante caro entonces todo el que tenga un problema con que tenga un familiar que le está mandando caja y no la quiera yo estoy aquí a la orden Luz Barreiro además una cosa es la caja que son de cosas de comida y eso y otra cosa son la paca señores hay que ponerle su me la voy a jugar con un comentario que voy a hacer ahora aquí hay familias de la alta sociedad que hacen la compra mensual en Miami y la mandan por caja si por Amazon yo conozco uno pero rico de verdad o nuevo rico rico de verdad lo rico de verdad no tiene negocio porque lo compran y te llega todo pero es que el rico de verdad no habla de lo que tiene pero entre rico frontean conozco uno un amigo de nosotros que él pide sus cosas, sus meriendas él la pide tú sabes que da mucha cosita a quien me quiere un rico ahora que sí que él hace su compra por caja es lo que te digo en mi casa se hizo y todo lo que edique comida de microondas y enlatado esa vaina se guarda en un closet esos Adidas hay 14 que te llenen en la casa mis panas esos Adidas estaban a 5 pesos allá en Maina en Dollar Tree en Marcha no que tienen sangre tienen un chiste de sangre esos Adidas eso es ratonería tú estás hablando cuando te envían ropa y lata y comida pero en el episodio del cuéntale al podcast que Irma estaba hablando ellos dijeron que hacen sus compras de ropa cara de vaina y las mandan en cajas para venir con la cartera y se ve que no compraron nada que no le interesa nada de allá pero hay una caja en 10 días que va a llegar full full de marca pero lo más funny de las cajas estamos hablando de las cajas ya la caja de aquí es que las cajas tienen una carta como que tienen una carta la tía siempre le mete una carta a la caja clavada no escribiendo y detallando para que cada cosa ella pone es verdad tú estás sacando vaina y de repente te encuentras con un sobre una foto actual de la tía para que vean como ella estaba es verdad porque en mi casa en mi casa llega y dice disfrútalo mi hijo el anutelo para Teresita el aceite de coco para Priscila es verdad le puse unos zapatos de bailarina no sé para quién pero si encuentran una gente que baila ballet se lo dan una pregunta esas cajas no las abren no si claro tienen que verificar tienen que verificar claro para chequear que no haya droga o algo de eso eso es por peso en verdad exactamente por el peso no no es por peso ellos no se fijan en peso tú puedes meter hasta tú es por caja que te cobran si lo que pasa es que las cubetas tú hablando de las cubetas hay unos temas que son por peso que ellos te la miden y si te la demontan y no pesa igual de lo que reciben entonces hubo un movimiento le quitaron algo ah no el que yo el que yo utilicé era por el tamaño de caja tú pagabas la caja y ahí tú podías meter todo lo que quede mira aquí nos escribe soy amigo personal de Irma es indefendible que ella es clase alta estoy de acuerdo con ella que la caja es igual a rastrería pero las cajas comestibles no mi tía manda efectivo porque no manda vaina vieja bueno gracias a su tía una mujer coherente gracias gracias Fauto Irma no tiene familia en Estados Unidos que lindo un abrazo cariño señores pero en Black Friday muy buenas cajas que nos han mandado de cosas y electrodomésticos bueno que salen súper más económicos en su momento fue buena la caja pero hoy en el 2024 ya no eso de pobre bueno uno de los viajeros dijo que compró una nevera y dentro de la nevera metió de todo y que mandó eso en una caja hay gente que hace eso y lavadoras también la llenan de vaina los tanques de la lavadora yo prefiero pagar un chismaki y no coger esa lucha a ver acá llamada buenos días buenos días buenos días tu caja hay señores miren lo más bueno del mundo una caja yo estaba en Estados Unidos y tú sabes la cantidad de pampas que yo compré allá enterré en siete dólares que aquí me vale dos mil y tres mil pesos la caja no mi amor siempre caja nunca encaja detrás de la plaza Antonio Barletta en la avenida John F. Kennedy ahí detrás esto ha cambiado hay una nave el mundo del pañal que ahí venden todos los pañales americanos que tú puedes imaginar el mundo del pañal por ciento cincuenta pesos tira Irma y no te he dicho nada pero usado es bárbaro si algunos están cagados es la única explicación siete años tiene el chamaquito mío y los primeros dos pampas de ahí y son tan duros que tú encuentras vainas de aceituna goma ah también goma goma barra barra de vaina de esa barra de vaina de proteína barato a cincuenta pesos todo volado te lo tienes que comer el mismo día porque aduana mi amor eso está aquí también se le va a tirar a aduana a ver aquí este dice yo por favor yo ok tú dale buen día equipo bueno pues ustedes me disculpan pero yo me fui de viaje y mandé dos cajas me agarré para el dólar tri que ya es 1.25 pero yo encontré vainas que adicó 1.25 y en Walmart que todavía se puede comprar no es que todavía la cosa porque realmente hay cosas que están muy caras literalmente una leche carnation una leche evaporada cuesta el doble de lo que cuesta aquí o sea que eso no conviene es que todo eso que se ha dado que te lo den en las iglesias y las ayudas que dan pero si son cosas del dólar tri yo llené yo llené mi caja así que orgullosamente orgullosa claro que la abren equipo y se roban muchas cosas para que sepan lo dice una persona que recibe muchas cajas de sus tías para que no me pasara eso yo agarré y metía un zapato en un lado y el otro en otra caja yo dividía los zapatos y yo hago eso cuando viajo ellos mismos creen que te robaron de qué diablo hasta le robaron a esta ya se le llevaron un solo zapato del par se llevaron uno y no hay que estar dividido maria a mi me encanta oye como ella habla que ella fue al dólar tri con el orgullo que uno habla de la pobreza allá afuera o sea con que orgullo uno dice yo compro en a dólar la llame no me importa y le eche carnecho en barcelona yo compraba donde los chinos era pero así es aquí no da vergüenza yo no tengo unos chinos cerca el otro día me enteré de que hay uno aquí en la tiradente y estoy loca aquí se ha normalizado un poco ya uno compra mucho lo que pasa es que alguien que diga el lugar que donde que queda hablen conmigo tírenme por DM que los voy a mandar los loquillos me lo van a agradecer por mi casa pusieron una vaina de chino grandísima vamos a seguir respondiendo pero tengo que ir a la pausa y boletín también ¿cuál es el problema? chicos chicos aquí los que vivimos aquí en New York y queremos cuando vamos para RD armamos nuestra caja para no tener que estar pagando maletas porque ya los vuelos ejemplo te cobran hasta la maleta de mano yo principalmente me voy al mes que viene y ya mandé mi caja con todas las cosas que me voy a llevar que voy a regalar y solamente preparé dos culpitos de mano uno para mi bebé y uno para mí para pasar el fin de semana que vamos para allá o sea que las cajas no dan pobreza las cajas dan pobreza como cuando mandan los que mandaron de que huevo y salmón y ese tipo de cosas el gente que no sabe hacer las cosas bien atención chicos yo también estoy disponible para recibir la caja de lo que no lo quieren así que ya saben que voy a decir dirección yo tengo un conocido que es viajar a Puerto Rico por el fin se lleva una camioneta y ella para acá la trae llena tiene un negocio grandísimo por favor a esos tíos que les gusta mandar de que polo chedi que de marca pero de marca de universidad de maratón contra el cáncer y jodiendo así recuerden que por ahí entran todas esas vainas donaciones y aquí uno lo compra como paca 15 y a 20 pesos no llenen una caja con todos esos disparates oye no es por nada malo para que se sienten algo si usted le envían una caja no la rechace cójala desde la otra que la necesite la opinión del tipo no me gustó él le dio vergüenza a buscar la caja a mi hermano es su tía el pensamiento de ella es muy diferente al que usted tiene recuerde que ella tiene una estabilidad el cual usted no tiene y ya usted la arresta ah mire ya la fui a buscar ah se aquese la cosita y se la guarda a fulanito que la necesita su tía no se va a irnos a por eso señores buenos días yo creo que no pueden expresarse así porque para ustedes la caja es miseria pero para otra gente es una bendición ya que hay personas que si la necesitan pero como ustedes no la necesitan se expresan de esta manera hay muchas personas que no tienen que comer y cuando le mandan caja le mandan caja equipada de comida así sea uno adidas roto hay personas que lo cogen por nuevo si usted no lo necesita porque usted es rico deje que el pobre se defienda como pueda saludos chicos miren les cuento que a mi me mandan periódicamente caja pero también miren lo que yo hago que me paso una vez yo compre unas sillas de acampar en amazon que cuestan me costaron 10 dólares porque estaban en especial bien pero pesaba mucho traerla por curry sale muy muy caro por el peso entonces el que yo hice la mande donde la suegra mía que para que me la mandara en una caja costó 60 dólares esas cajitas son bacanas buenos días mi gente esas cajitas son chulas en mi casa llegan cuando llegan yo trato de estar ahí adelante porque el que la destapa primero a veces llegan por los chisitos y cositas y tu sabes me liquido de una vez cosa de que mis hermanos cuando lleguen encuentren lo que yo deje no lo que ellos quieran yo hago caja y yo creo que estoy del mismo trato social yo hago una caja con una señora que está en la florida yo la tengo registrada en mi amazon a la dirección de ella y como es mi dirección de amazon yo pido muchas cosas muchas cosas muchas cosas y cuando se llena la caja yo me dice te la mando y yo he pedido desde pamper hasta por ejemplo todos los regalos de navidad de mi hijo y todos mis sobrinos yo los pedí por amazon y por taker me llegó a la casa de la doña la doña me armó una caja y voilà eso es verdad hoy en día la caja da pobreza ¿por qué? porque antes y yo tengo un tío que viene en Boston y él me manda y él mandaba y yo estaba chiquita y todavía a veces bueno a veces me emociono de la llenada la caja la caja venía con de todo dos o tres electrodomésticos chiquitos venía con un galón de aceite venía con un saco de arroz y no cabían en la caja lo ponían afuera venía con ropa muchas veces nueva y otras buenas condiciones venía con pilas que si de sopa que si de la papata de cajita que de todo juguete colores de todo ahora la caja viene con dos tres cositas y trapito entonces a mí me pasa exactamente lo mismo que es el tío mejor transfiere gracias no es por nada si acaso llega un saco de arroz claro la cosa está cara pero ya eso da pobreza radio de insensibles en conclusión tu caja ya no ya eso es mira ustedes saben si a ustedes se la mandan felicidades si a ustedes no se la mandan que es mal vayan a la vaina de la chelga y manda y que caja para venir aquí bueno parte ratón parte bacanería seguimos ahí está esto es radio insensible para los que nos dicen que nosotros no tenemos sensibilidad aquí nadie y mucha gente rica en esta cabina no somos ricos nada profesor lo que pasa es que no queremos caja eso es cero complicados a mí que me manden mi caja con un tichel que dice we are the world we are the children USA for Africa miren siento que tienes algo que preguntar no que yo tengo una pregunta ya casi se cumple una semana de mi incursión mi segunda venida aquí a Paratella rico no te encanta ese slogan y después de que yo salgo de aquí pues el día mi día comienza o sea mi día arranca como antes como cuando teníamos pero ya yo señores este país música de que este país cambió al favor este país es otro es otro es otro